siendo presidente de la Asamblea Nacional y comenzamos a trabajar con un equipo renovado que entiende las necesidades y que entiende que hay que ser sumamente eficientes en los recursos. Nuestro objetivo en la parte administrativa, fuera de lo que nos obliga la ley, porque la ley obliga a tener 137 asambleístas, que posiblemente el próximo año van a ser 10 más por el incremento de la población, en las próximas elecciones se van a elegir 10 asambleístas más por las representaciones y por el crecimiento poblacional. Cada asambleísta tiene, según la ley, 4 asesores, hay 15 comisiones permanentes, hay 2 comisiones ocasionales que prácticamente son permanentes, el comité de ética como comité y la comisión que se estructuró para las enmiendas constitucionales, y entonces eso también requiere un personal por ley para que se puedan trabajar en esas comisiones, secretarios, asesores, etc. Quitando eso que ya está establecido y donde no hay recorte, en la parte administrativa, la asamblea está haciendo un esfuerzo bajo este equipo que lidera esa parte administrativa y esperemos poder tener un recorte alrededor del 20%, eso es importante del personal en esas áreas. Como parte también de dar el ejemplo del recorte de gasto público que necesita la Nación, el presupuesto prorrogado de la Asamblea Nacional disminuyó con respecto al que estaba presente en el año anterior, en casi un millón de dólares también. El presupuesto está en alrededor de 50 millones de dólares, el que finalmente... ... ...